El equipo que convocamos en Rosario, este grupo de emprendedores con los cuales hoy estamos trabajando, delinear la visión, la misión, el plan estratégico del negocio. También vimos cómo estaría conformada la estructura de costos de un Startup y esto de poder visualizar la etapa de un Startup, la etapa de la puesta en marcha de una empresa. Es un concepto que me interesa mucho que los emprendedores tengan bien en claro para que puedan identificar dónde empieza y dónde termina la puesta en marcha de una empresa y dónde empieza a funcionar la empresa como sí misma. Esto es un conocimiento clave a mi entender porque todo inversor necesita dinero para consolidar su Startup y muchos de ellos confunden inversión para el Startup con capital de trabajo. Puntualmente es hacer un listado de todos los costos que necesito para poder llevar a mi empresa en funcionamiento y por otro lado todos los costos que voy a tener mes a mes cuando el proyecto empiece a funcionar. Llevémoslo a un ejemplo. Si mi proyecto es un restaurante, bien, en el Startups, ¿qué costos voy a tener? Seguramente voy a necesitar adquirir un local, voy a necesitar desarrollar la marca de ese proyecto, una página web, voy a necesitar hacer trabajo de investigación y desarrollo, análisis de mercado, voy a necesitar comprar todos los bienes y útiles como para poder empezar a operar, voy a necesitar registrar la marca, dar de alta en tribunales la empresa. Es decir, voy a necesitar gastar un montón de dinero que tiene que ver exclusivamente con la puesta en marcha del negocio. Diferente es todos esos costos necesarios para que la empresa funcione. Me refiero a alquiler, servicios, salarios, mercadería inmovilizada en la estantería para poder producir. Todo eso tiene que ver con el capital de trabajo, con el capital operativo de la empresa para poder operar. Esta diferenciación creo que es muy importante que se separe, porque si incorporamos socios para poder llevar adelante nuestro proyecto, uno tiene que tener muy bien claro qué participación tiene esa asistencia de ese socio, qué participación le podemos dar en nuestra empresa a aquel que nos facilite todos los bienes y útiles para empezar a producir, o qué participación le puedo dar o le puedo ofrecer a aquella persona que me permita penetrar en un mercado. Esta claridad de la estructura de costos de un startup permite que el emprendedor se abra a recibir ayuda y que el proyecto se pueda ejecutar en un tiempo prudencial, en un tiempo menor, a que si esto no se hiciera. Nos hicieron. Nos hicieron.